Este día se dio pro clausurado el programa de prevención y formación de cultura de paz que se desarrolló en conjunto de Pre-Paz, la Policía Nacional Civil y el apoyo del Ministerio de Educación. Este programa consiste en llevar acciones para que los estudiantes estén involucrados en cosas positivas. Estamos clausurando lo que es el programa de prevención y formación de la cultura de paz en nuestros estudiantes que lo desarrollamos conjuntamente con Pre-Paz y la Policía Nacional Civil, por supuesto el Ministerio de Educación. El programa consiste en llevar acciones, actividades para que nuestros estudiantes estén involucrados en cosas positivas y se alejen de aquellas cuestiones negativas o de violencia social. Con el apoyo de la Policía Nacional Civil en los centros educativos de Santa Ana, se desarrollan proyectos como la disciplina a través de los deportes, formación de valores, entre otros. Cada fin de año nosotros realizamos un evento similar a este en coordinación con MINED y Pre-Paz, que son las otras instituciones que nos apoyan en el desarrollo de los programas preventivos. Estoy orgullosa porque nos han tomado en cuenta la escuela de nosotros y sinceramente ahorita, gracias a Dios, ya terminamos y nos ha salido bien todo, gracias a Dios. Con el proyecto Escuelas Seguras participaron 26 centros educativos de esta ciudad. El escenario perfecto para la clausura 2013 fue el Parque Central de la Ciudad Heroica. Con imágenes de Jaime Gómez, Yasin y Ramos, ATV Noticias.